Desde el Ministerio de Gobernación se da a conocer las distintas actividades que han dado inicio a las 6 de la mañana. Diligencias de allanamiento, un trabajo coordinado juntamente con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación a través de los investigadores de la Policía Nacional Civil. Esto con la única finalidad de fortalecer procesos de investigación y resolver otros tipos de casos, pero también para notificar órdenes de aprehensión y ubicar todo tipo de situación que pueda constituir delito. Solo en las últimas 24 horas se reporta la detención de más de 90 personas en toda la región del país, la incautación de armas de fuego y la recuperación de vehículos que anteriormente fueron robados y ahora son entregados nuevamente a sus dueños. Las unidades de prevención del delito del tercer viceministerio, juntamente con la unidad de prevención de la policía, siguen trabajando y en este caso con la única finalidad de venir y estar influyendo para poder que usted pueda denunciar a través de los números de emergencia, pero también para prevenir el delito en todo momento. El trabajo de la Subdirección General de Investigación Criminal continúa en un trabajo coordinado con el sistema penitenciario, con la única finalidad de realizar inspecciones y evitar que cualquier tipo de situación que pueda constituir delito dentro de un centro carcelario se encuentre dentro de los mismos y evitar también el ingreso de cualquier tipo de situación que constituya delito. El quinto viceministerio antinarcótico del Ministerio de Gobernación está realizando distintas actividades en conjunto con otras instituciones, específicamente el Ministerio Público, Ejército de Guatemala y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Solo el día de ayer también se siguen realizando acercamientos con la Embajada de los Estados Unidos y en este caso con INL sobre el fortalecimiento del combate al narcotráfico con el fortalecimiento para poder venir y en este caso realizar más capacitaciones de agentes que puedan estar trabajando en conjunto en una manera de binomio con los K9, estamos hablando de los agentes antinarcóticos que utilizan los canes para poder venir y detectar estupefacientes en distintos sectores. Y este apoyo fortalece en todo momento este combate brutal que se mantiene contra el narcotráfico.